Música 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 no había yo llegado a la primera curva y la primera curva aquí en cerca cuando ya estaba en la zona parámona y estaba ahí sentaditado con el aire y acondicionado en ese lugar grabamos la olla, buscamos empleado, aparecieron los 300 mil dólares y aquí estamos hoy en un ambiente mucho mejor para que haya un lugar estos estudiantes que ustedes ven aquí van a tomar aquí, y estoy seguro que es a aprobar sus cursos completos del departamento de educación la primera escuela especializada en tenis de mesa no de Puerto Rico, del mundo esta es la primera escuela especializada en tenis de mesa del mundo